Soy Jorge Espinosa, bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. Después de un par de meses de ausencia, que ya explicaremos por qué ocurrió, hablamos desde prólogo de varias novelas, de Ian McEwan y su novela Sábado, de Pinocho, pero no la versión de Disney, la versión original, escrita a mediados del siglo XIX. Y hablamos también de algunas novedades que han llegado por estos días a las librerías. Bienvenidos. Noticias dos o tres semanas o incluso seis meses volver a coger el periódico o prender la radio y no cambiaba nada. Era lo mismo. Eso posiblemente es cierto. De manera que andaba en eso y leí también. Ahí le quiero contar cuántas solapas alcanzó a leer en mi ausencia. Leí cuatro y voy por el quinto que lo compré aquí en prólogo el jueves pasado. Estamos grabando esto el martes 26 de julio a las 11.38 de la mañana y hace cinco días, el jueves pasado tal vez, vine y me llevé la tercera novela de la saga del comisario, perdón, me regañaría. Del subjefe. Del subjefe Rocco Schiabone, que está muy buena. Como dicen los italianos. Rocco. Rocco, sí. Primavera de perros, creo que se llama. La y eso, pero no iba a empezar por ahí. Quería simplemente decir que nos tardamos en volver a grabar el librero desde prólogo porque Mauricio pues estuvo enfermo unos días, así que. Bueno, unos días. Unos semanas. Sí. Y por eso no habíamos podido grabar, pero ya estamos otra vez acá. ¿Quiere comenzar? Pues quiero comenzar felicitándole porque no le tocó sacar su enciclopedia. Disculpa. No, esta vez afortunadamente no. Estaban esperando un nuevo regaño, pero no. Fíjese que esta vez no se pudo. Dejó ahí guardadita la enciclopedia de disculpas. Ay, hombre. Ya, voy por el quinto tomo. Pero yo no pude leer mucho, la verdad confieso, porque cuando uno está enfermo no tiene energía. Sí. Y al no tener energía entonces la cabeza lo hace uno como repetir muchas veces el mismo párrafo y eso se vuelve muy cansado y después se le olvida, después se le confunde los personajes. Entonces es la gente que piensa que es un descanso haber estado enfermo porque puede leer mucho. No, es que ni siquiera miraba la televisión. Más conocida como la caja de los idiotas. Ni un periódico tampoco éramos capaces de. El periódico lo miraba en diagonal, pero eso es algo que me pasa últimamente. Le doy el periódico en diagonal. Sí. Entonces, pero bueno, algo se leyó. Por ejemplo. Por ejemplo, la última novela de Le Carré. Sí, está muy bien, leí en alguna parte. El proyecto Silverview. Él no la vio, no la vio publicada. Él dejó el manuscrito y le pidió a su hijo, eso está al final de la novela, contado por el hijo. Sí. Que por favor lo revisara y lo corrigiera para publicarlo. El hijo dice que lo cogió y lo leyó y que no tuvo que cambiarle una coma. Es una novela como todas las de Le Carré de Espías, pero ahí lo que hay en el fondo es un reclamo al sistema de espionaje. ¿Será? Sí. ¿Qué se llaman las? MI5 y MI6. MI5 y MI6. Que dice aquí en Colombia. Que uno es... Excuse me, sir. Es claro, MI5 y MI6 quieren decir que una es inteligencia interna y otra por fuera del Reino Unido. A eso se refieren las dos. Claro, pero aquí se cruzan todo el tiempo, ¿no? Unos con otros. Y es como son de miserables y de ratas todos los grandes líderes o jefes de la organización. Es lo que plantea esa novela. Y uno arranca y va perdido todo el tiempo, ¿sí? Como arranca la llegada de una joven con un cochecito bajo la lluvia a la casa de un tipo y le dice, mi madre le manda esto. Ah, sí, claro, no sé qué, sí, sé cuándo, pero está furiosa la mujer. Y después sale de la casa y se va. Y uno dice, bueno, pero ¿a dónde va a coger esto, sí? Y así arranca a ir tejiendo, digamos, la trama y se empiezan a cruzar espías y espías retirados, espías retirados que están investigando. Y todo lo que está mostrando es cómo son de desalmados y de miserables los jefes de las dos organizaciones. Paréntesis. Creo recordar, no estoy seguro si usted ya lo contó acá en este podcast, probablemente sí, que Le Carré entiende mucho del tema porque él mismo estuvo metido allí. Claro, porque la última vez que hablamos yo estaba empezando a leer la novela. Ya, claro. Y hablamos de Le Carré y hablamos de que él pues hablaba por de lo que sabía porque había estado ahí metido hasta que se había retirado definitivamente y se había puesto a escribir todas las novelas. Ya. Que son varias, pero yo no me acuerdo cuántas son. Y en general son buenas novelas, ¿no? Yo no he leído una mala de él. Sí. ¿Es un poco considerado injustamente, Mauricio, un autor que venden en supermercados? ¿O estoy mal? No me parece. No, digamos, es respetado. Es un autor respetado. Es más, yo cuando voy a los supermercados locales, yo reviso lo que están vendiendo. Y nunca está. Y nunca lo he visto. Ya. Sí, puede ser una falsa impresión. Bueno, pero entonces, retomando, trata más que sobre la historia del espionaje, la crítica a ese espionaje o la forma como lo hacen. O la crítica a cómo lo hacen, a cómo tratan a sus espías, a cómo los sacan de un lado y los meten al otro, cómo los maltratan todo el tiempo. Y en este son ya con espías que están al borde del retiro. Sí. O que todavía no se han retirado y les empiezan a hacer la vida imposible porque los vieron hablando con un ruso, porque los vieron hablando, sí, o porque, por ejemplo, una pareja de espías más esposos. Ella tiene un cuarto secreto donde él no puede entrar. Sí. Y el tipo un día se le mete al cuarto a ver qué es lo que hay ahí. Pero ambos saben que el otro es espía, claro. Claro, los dos saben que son espías. Y eso molesta mucho a la organización de que él se hubiera metido al cuarto de ella, sabiendo que tenía prohibido meterse. Detalles de eso, ¿sí? Las redes de túneles. Se entra por un aeropuerto y se sale por unas oficinas por allá. O sea, bajan no sé cuántos metros, pero todo con una finalidad de no solo ocultarse, sino que en algún momento dado, coger a su gente y meterla ahí y someterla a interrogatorios muy largos y hacerla sentir miserable. Esa es esa novela, Proyecto Sirve el Bión. Sí. La inteligencia es un mundo complejo. Me imagino, nunca he trabajado en ella y además no tengo inteligencia, por eso no leo ensayos. Sí, eso es un mundo muy complicado en todas partes, es un mundo difícil. Y un poco romantizado hasta, de pronto las últimas películas un poco menos, pero la figura de Bond, de Ian Fleming, un poco romantiza lo que ocurre con ellos. Pero yo creo que es gente que vive en los lugares más oscuros del mundo, permanentemente. Pero además muchos espías son contraespías, ¿no? Sí, claro. Además, sí, es un mundo de caras dobles o más todo el tiempo. Sí. Creo que ya he contado esta anécdota curiosa para no ponernos muy depresivos con el asunto, que algún loco, me parece que en el Reino Unido, hizo una recopilación de cuántos dry martinis se había tomado James Bond y la conclusión es que había muerto de cirrosis en el libro 23. Está buena esa historia. Bueno, no, buen cuento, sí, claro, porque en los libros de Ian Fleming, pues el hombre se toma sus dry martinis. De manera que la recomendamos, ¿bien? Sí, está muy bien. A mí me gusta mucho Le Carré. Bien. Es un manejo, o sea, no es una historia policiaca, ni una novela negra. Le Carré nunca ha escrito sobre novelas negras, ni policiacas, ni nada. Siempre son espías, porque es lo que él conoce. Acuérdese del espía que regresó del frío, es que se llama. Sí. Que fue el que lo lanzó a la fama y ahí él se retira del servicio secreto. Entonces, a mí me parece que está bien. Lástima que ese sea el último. Pero si uno se pone a escarbar, yo creo que se encuentra cositas de Le Carré por ahí perdidas, porque es que no circula mucho. Escribió muchas cosas, sí. Si no se traduce fácilmente o sí, pero no llega por acá. Exacto. Ya. Yo leí una cosa muy rara, digamos. Rara no, pero exótica, porque me parece que no es una lectura frecuente. Nosotros ya habíamos hablado acá de este libro, una invitada que tuvimos en uno de nuestros primeros episodios cuando hablamos de literatura infantil. Ella lo menciona tangencialmente. ¿Cuando estuvimos con María Osorio? Exactamente. Ella habla de Pinocho, pero no del Pinocho de Disney, sino del Pinocho original de Carlo Collodi, del italiano que lo escribe mediados de 1860, 70, por ahí, creo yo. Y este es un librito muy pequeño que está editado, me parece que en esta colección de clásicos que tiene Penguin, puede ser. Puede ser. Usted está hablando de Pinocho. Pinocho tiene todas las ediciones de todas las editoriales. Esta en particular con un buen prólogo en el que explican quién era Collodi, el autor de Pinocho. Creo que es de Penguin clásicos, que son esas portadas como negras. Un libro, está muy bien, muy bien la portada, tal, el prólogo muy bueno. Y es un libro corto, es casi un cuento, un cuento largo. Y pues, hombre, lo primero es que no tiene nada que ver con la historia que nos ha contado Disney. No, para nada. Es una novela que incluso yo diría que es un poco agresiva para un adolescente. Bueno, los adolescentes hoy en día son bastante avanzados, pero para un niño, posiblemente yo no se la leería a mi hija de 10 años, o no tiene 10, tiene 5, pero no se la leería a los 5 y probablemente tampoco a los 10. Y más bien lo que quería empezar contando antes de darle un par de detalles del libro es decirle que el señor Collodi, su nombre en realidad era otro, ese Collodi creo que es un pueblo en el que él nace o vive o algo, o escribe el libro. Y era un periodista que hacía sobre todo sátira. Y Pinocho nace, como nacían muchos libros en esa época, en entregas en un periódico. Lo escribe por entregas y termina eso siendo todo Pinocho. La historia comienza distinta a la que nos ha contado Disney, por ejemplo, con el siguiente detalle. Gepetto, 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 no es originalmente quien tiene a Pinocho, sino que en un barrio pobre de Italia, muy pobre, esto es muy importante, el sitio en el que viven, creo que es un carpintero o algo parecido, que no es Gepetto, tiene una madera, un pedazo de madera que se encontró, no sé si en la calle o dónde, y se da cuenta de que ese pedazo de madera es como mágico, como que puede hablar o moverse y hacer cosas, pero no tiene ninguna forma, es un pedazo de madera que no tiene forma ninguna. Y llega Gepetto, que se está muriendo de hambre, todo mal vestido y medio desbaratado el tipo, y se ponen a pelear, se insultan porque el uno lo llama al otro de un apodo que no le gusta, y se pegan una garrotera, eso se dan puños, patadas, luego se perdonan, y como se perdonan, el uno le da al otro, en este caso a Gepetto, ese pedazo de madera, y le dice, mira, te regalo tú, carpintero, no sé qué, y el hombre se lo lleva y lo arma, le da forma, y apenas le da forma y lo pone a caminar, Pinocho empieza a hacer locuras, lo primero que hace es que salta por la ventana y sale y se va, y Gepetto lo llama, hijo, lo llama, y el otro no hace caso y es un despelote, es un pandillero terrible, luego vuelve a la casa, le dice a Gepetto que tiene mucha hambre, entonces Gepetto le dice, no, pero yo no tengo nada que darte, y le dice, bueno, pues busca algo, entonces Gepetto se va, y él se queda en el cuartico en el que Gepetto vive, muy humildemente. Sí, entonces cuando Gepetto se va de la casa a buscarle la comida a Pinocho, Pinocho hace todo tipo de maldades dentro de la casa y aparece el grillo, Pepe Grillo, que en la película de Disney es un personaje importante como la conciencia, yo no recuerdo si en la película esto que va a contar pasa, pero creo que no, y es que en el libro Pepe Grillo le dice, mira, los niños buenos deben ir al colegio y portarse bien, y Pinocho un poco cansado de la cantaleta le tira una piedra y lo mata, lo estripa contra una pared, y a partir de ahí Pepe Grillo sigue existiendo, pero como un fantasma que le habla todo el tiempo a Pinocho. Y en fin, la novela, el libro, es muy impactante por lo cruel, por las cosas que muestra, por la pobreza que describe Colodi. Después leí, en el prólogo lo mencionan además, que había como una crítica también a los poderosos en la época de Colodi, que le parecía que siempre estaban de espaldas al pueblo, cosa que no es novedosa ni en Italia, ni en ninguna parte del mundo, ni en ningún tiempo de la historia, siempre ha sido igual. Y hay sobre todo como una obsesión en mostrar la pobreza de los niños, lo poco que comían, lo mal que estaban, lo mal que se educaban, los peligros de la calle, a Pinocho lo roban, le pegan, lo engañan, se lo comen, lo queman, es decir, le pasa todo tipo de cosas, es una tortura permanente, hasta que Pinocho va poco a poco entendiendo lo que tiene que hacer en la vida. Hay una hada buena también, que trata de ayudarle, a pesar de que él hace lo posible por no dejarse ayudar. En definitiva, que me parece que vale la pena leerlo, sobre todo para contrastarlo con la versión edulcorada, ¿es una palabra? Sí. Edulcorada que nos ha presentado Disney, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, y creo que es mucho más valioso, evidentemente, el personaje original de Carlo Colodi, que, por cierto, parecía ser él mismo un personaje extraordinario. De manera que eso fue lo primero que leí, no, fue lo segundo, de lo primero ya le digo más adelante que fue, y me pareció muy bien. Fue un buen ejercicio haber leído una cosa que generalmente uno no lee, que digamos eso, salvo que a uno alguien se lo comente, no. Yo recuerdo cuando yo estaba chiquito, que hay unas versiones medio como en cómic, de Pinocho, y yo tenía un tío que tenía un libro que a mí me parecía como mágico, era como de este gordor, pero más grande, es decir, este gordor era un libro de unas... ¿Mil páginas o un poco más? No, menos. Bueno, estaban... Seiscientas páginas. Ajá, el Ulises, sí. Un libro bellamente ilustrado, tenía mi tío, cuando yo estaba muy chiquito no me lo dejaban... Tocar. Tocar, me lo mostraban, pero con el pasar del tiempo yo lo pude ver, y me acuerdo que yo debía tener unos seis o ocho años, y a mí ese libro que tenía mi tío me daba susto. Sí. Por lo que se está contando, ¿sí? Este tipo haciendo todo al contrario de lo que a mí me habían enseñado como debería ser yo. Sí. Eso es tal cual lo que ocurre. El libro es... Y Gepeto se entristece porque su hijo lo ha abandonado, su creación lo ha abandonado, y lo abandona porque se va a hacer maldades con otros niños. También hay crueldad entre ellos, entre los pares. Ese libro es una tragedia completa, desde la página uno hasta la página final. Digamos, no hay un descanso. Pero fíjese que yo lo vi a los seis o ocho años y no quedé martirizado ni torturado ni nada. Pero sí me daba miedo. Hay unas ilustraciones que me daban miedo. No, claro, porque la ballena se lo traga, y eso es una ballena espantosa, grandísima, y lo queman, se le pasan cosas realmente terribles. Y claro, eso que usted me cuenta con esas ilustraciones sí se parece mucho más a lo que trató de escribir Colodi. Evidentemente, como en estos días leí una columna de tribuna, como le dicen en el país de España, a algunas columnas de opinión, una de Juan Gabriel Vázquez hablando de para qué la literatura, como una caja de herramientas y tal. Y decía algo parecido, la literatura, porque solo la literatura puede decir ciertas cosas de cierta manera. Y esto es lo que hace Colodi acá, es utilizar un cuento que parece de niño, similar a lo que hizo Orwell luego con Animal Farm, para tratar de contar algo más. Uy, esa sí que me daba susto. Claro, Animal Farm era... Sobre todo Napoleón, es que se llamaba El Cerdo. Claro, eran los dos, pero sí, Napoleón era uno. Uy, ese sí que me daba susto. Qué bueno, esa sí que es una novela. Pero es que además está bellamente ilustrada, pero ese tipo, Napoleón, yo creo que la última vez que miré ese libro debería tener 10 años. Claro, Napoleón, los cerdos, claro. Seguramente Napoleón es el que le dice al otro cerdo, hay algunos animales más iguales que otros. Eso sí no me acuerdo. Sí, eso es una vaina, es un libro fantástico. Y es lo mismo, es utilizar eso para un libro que parece para niños, para contar o para hacer una crítica de algo que ocurre. Yo recuerdo que a mí me decían que yo no debía leer ese libro. Animal Farm. Entonces, pues con más veras lo leía. Claro, claro, por supuesto. Cada vez que en el colegio o en mi casa me dijeron no lea, pues fue lo primero que leí. Claro, claro, claro. También muy recomendado, ese es un libro tremendo. Todo Orwell, pero sobre todo ese libro es una cosa de locos. De manera que esa fue mi primera lectura. ¿Por dónde quiere seguir? Pues como usted tiene tantas lecturas acumuladas, quiero quitarle ese peso de la espalda. Dios mío santo. Ian McEwan, usted mencionó hace poco acá, recomendó hace poco el último, uno de robots, puede ser. Máquinas como yo. Eso. Creo que con muchos elogios, como casi todo lo de McEwan, es buenísimo. Pues yo leí una vieja de él, digamos más o menos vieja, posiblemente 2003 o 2004. Se llama Sábado, Saturday. 2006, creo que es. Es una novela ambientada únicamente en Londres en los meses, años posteriores al 11 de septiembre, cuando la vida cambia. Cambia viajar, cambia ver aviones en el cielo, que es como comienza el libro. Además, con un médico que tiene todo en su vida en orden. Es un médico. Un neurocirujano. Un neurocirujano. Un neurocirujano, que es muy importante que sea neurocirujano. Uno supone que es como una especie de abogado del Guardian de Londres o del Independent o algo así. Tiene dos hijos ya adolescentes. Bueno, ya más que adolescente. Es una poeta que vive en Francia, que tiene 20 o 21 años. Y me parece que es su hijo menor, que es músico de blues. Muy talentoso. Y tiene una vida perfecta, ideal. Es un postal, su vida. Una postal. O sea, su vida es perfecta. Él ama a su esposa. Su esposa lo ama a él. Él le va bien. Tiene un Mercedes extraordinario que él mira desde su puerta y todavía no puede creer que sea suyo. Y que le da pena acelerar con ganas porque siente que le debe algo al mundo. Y toda la novela, que es una de las cosas que me parece magistral, toda la novela transcurre el sábado. Entonces, en la página 1 son las 4 de la mañana del sábado. Y en la página 400 es el domingo en la madrugada, terminando el sábado. Y en ese sábado pasan un montón de cosas en la vida de este personaje. Una de ellas muy violenta, que no voy a contar. Y todo comienza cuando él, desvelado, se para en un frío terrible, porque debe ser como febrero, marzo o algo así, creo. Y mira hacia el cielo y ve algo que se incendia y no entiende bien qué pasa. Y luego se da cuenta de que es un avión. Y se pregunta todo el tiempo. El internet aún es una cosa más lenta de lo que es hoy. Y se pregunta si eso será un atentado y si le llegó el turno a Londres. Y especula sobre eso, prende el telediario, como le dicen en el libro. Y finalmente, después de esperar un par de telediarios, ya por fin le cuentan que sí, que es un avión que tuvo una falla mecánica y que no parece ser un atentado terrorista. Luego hay especulaciones de que es que los dos pilotos eran árabes y tenían un Corán y eso... Todos se ponen nerviosos. Y ahí empieza el libro y a partir de ahí él queda como con un cierto estado de ánimo pensando en que algo va a ocurrir ese día. Y algo efectivamente ocurre ese día. Me pareció magistral. Un libro extraordinario. Yo ya le había comentado, usted creo que tuvo una opinión distinta. A mí no me costó, pero tuve que hacer un esfuerzo consciente por estar concentrado, por tratar de entender lo que estaba diciendo Maquibuan y leer despacio. Porque hay un montón de referencias a la enfermedad, a la forma como funciona el cerebro. La mamá de ese médico tiene un Alzheimer muy duro y él es plenamente consciente del proceso de deterioro mental, pero no físico, de su mamá. Su mamá físicamente está bien, pero su mente ya no está ahí. Ya no lo reconoce a él. Él va y la visita. Es un hijo bueno, además de todo. Y le dice tía, ella le dice tía a su hijo y él ni siquiera sabe bien a quién se refiere. Y él recuerda su infancia. Dice, por ejemplo, una cosa que me pareció extraña, pero apenas normal. Y es que en su época, en la época de ese médico, es decir, cuando era joven, cuando era niño, en los 70 o finales de los 60 o algo así, las mamás eran las únicas figuras que existían. Los papás eran absolutamente ausentes. El papá no era una figura. Él no tuvo. Y los papás de sus amigos, los papás hombres de sus amigos, eran unas señoras allá como un poco cascarrabias. Que siempre estaban en la casa, que nunca estaban en la casa, pero que si estaban era como para dañar el ambiente de todo. Que las mamás, en cambio, sí eran fundamentales. Que ellos todos son un poco como hijos de una sola mamá o de un solo padre, pues. La novela sí es el sábado, pero en la memoria de él hay otras cosas que él va contando. Y de fondo, también la discusión de si era legítimo o no invadir Irak. En ese momento, posiblemente no se sabía que entre Bush y Tony Blair se inventaron todo, que no había ningún arma de destrucción masiva. Pero él no está seguro. Él dice, pero si Saddam es semejante sádico y mata gente y hace cosas horribles. Y yo tuve un paciente un día que no sé qué por qué no. Que es peor. Y la hija, en cambio, le dice que él es un facho y que cómo puede ser. Y pelean entre ellos por este asunto. En definitiva, que está muy bien. McIvan es un escritor de todos los quilates. Pero hay un incidente importante que usted está omitiendo. Es que sí, hay un incidente importante con un hombre que también tiene un asunto neurológico complejo que el médico detecta y que involucra el carro Mercedes, del que estoy haciendo referencia, más un BMW que maneja a este hombre que es como una especie de gángster londinense. Pero no quiero dar más detalles, pero sí, ahí hay algo que ocurre que es brutal, digamos. ¿A usted le parece esa novela una novela machista? No. Es que recuerdo muy bien. No, no. Yo la recomendé mucho cuando la librería estaba en la calle en 96. Pero creo que sé por qué me pregunta eso. Y me acuerdo una de las señoras a las cuales le recomendé esa novela, una señora doctora psicoanalista, cuando volvió a la siguiente vez, le dije, ¿cómo le fue con McIwan? ¿Qué novela tan mala? Es una novela toda machista, es una novela no sé qué. Pero yo no sentí eso, le confieso. No, no, yo tampoco. Es más, las dos mujeres fundamentales de la novela, su esposa y su hija, ambas son retratadas muy bien. Es decir, la hija es una poeta muy buena, que le ha ido en la vida maravillosamente bien, que termina salvando a la familia por algo que ocurre y que tiene que ver con su inteligencia, con su sagacidad. Y la mamá, es decir, la esposa del médico, pues es una profesional tan competente como él. Simplemente que el que narra la historia es él. Pero ella es... Sí, yo no sentí eso. Es que no se me ha olvidado esa protesta contra ese libro de esa persona específica. No, yo no sentí eso. Porque todo el mundo me decía, qué maravilla novela. Muy bueno, es muy bueno. Usted me dijo una cosa que me entristeció luego y es que no es fácil de conseguir. Yo, honestamente, ni siquiera sé por qué la tengo, esa novela. La vi en mi biblioteca personal y la tengo al lado de nada que temer, que creo que empieza con la famosa frase de no creo en Dios, pero le echo de menos. Y está esta otra que no sé por qué tengo, pero pues sé quién es McEwan, evidentemente. Sí, yo la tengo porque, no sé, porque la compré cuando llegó. Claro, claro. Me encanta McEwan. Sí, muy bien está. Muy bien está. Así que la recomiendo mucho y como digo, una lectura, pues en mi caso al menos, con calma. Con calma, mucha, mucha no, pero hay filigrana médica, cositas pequeñas que él va contando de su oficio, de sus pacientes, de las discusiones con el anestesiólogo. En fin, hay cosas que pasan y que también involucran ese incidente atroz que por ahí también, ¿no? Y en definitiva, yo quise ser amigo del médico. Además, me parece un tipo que me encantaría conocer, digamos, a él. No sé. Y oír tocar blues al hijo. Hay también referencias a la música, el blues, reflexiones sobre el arte, sobre la poesía, sin duda. Hay un poeta que es el suegro del médico, que también es una figura importante en la novela. Yo sé, ni me acuerdo, fíjese. Gramaticus, que es un viejo borracho, amargadísimo, terrible, pero un poeta muy respetado en el Reino Unido. Es como la ficción que arma alrededor del suegro. Yo leí sábado, yo creo que en el 2007. No, pues imagínense, antes se acuerda del reclamo que le hicieron. John Gramaticus es el nombre del suegro. Bueno, ¿y qué más leyó? Acaba de llegar, entre otras, un ensayo de McEwan. ¿Ensayo? Mereza leer ensayos. Pero debe ser muy bueno, un tipo muy brillante. Es que si lo saco, se cae toda esa torre del libro. No, entonces dejemos ahí. Mucho libro. Leí ayer de... Agota Kristof. Su amiga Agota Kristof. Es una novela pequeña, no es una trilogía como Klaus y Lucas. Brutal también. Es una historia de un hombre solo que trabaja como trabajó la autora en una fábrica de relojería en la que el trabajo siempre es igual, pero no tiene alternativa porque hay que comer. Y esa monotonía lo tiene sobado en la vida. Lo tiene muy complicado. Vive con una mujer a la que no ama, a la que desprecia. Se llama Jolande, esa mujer. Y termina más bien enamorado, casi que obsesionado de otra mujer que llega al pueblo a trabajar también en la fábrica de relojes. Y pasan cosas terribles, como pasaban también en Klaus y Lucas. No estoy seguro muy bien en qué época está contado, pero posiblemente también en la posguerra, digamos muy como por ahí. Y es terrible. Es una novela desoladora, como casi todo lo que escribe ella. Es una novela como de 20 páginas. Sí, es corta. Es una novela muy corta. Yo debe tener... Ahí veo que tiene un par de copias aún, por lo menos acá exhibidas. Y sí, es una novela corta. Se lee más o menos fácil. Y pues es brutal, ¿no? Lo que esa señora escribe, escribía con las entrañas en las manos ella, todo el tiempo. Y los personajes hacen cosas que son inimaginables, digamos. Pero está muy bien. Ok. Está muy bien, muy bien. El retrato, el amor ese imposible, la forma como este hombre vive, la manera de relacionarse con otros, las mentiras que se dicen. También, sí, es... Me gusta mucho Agota Christoph, me parece. Pues yo no he leído, sino únicamente Klaus y Lucas. Pero voy a echarle una mirada a la otra. Sí, mírelo. Vale la pena porque además no es muy extensa y está muy bien también. Tal cual como Klaus y Lucas. No sé si mejor o peor que Klaus y Lucas, pero mantiene como una cierta... Sí, como esa tensión permanente en las cosas que escribe. Uno se siente siempre como caminando al borde de un abismo, como en el filo de algo. Eso fue lo otro que leí. Pero yo ya llevo tres. Pero usted no estaba enfermo. Sí, pero usted tiene otra lecturita por ahí, ¿o qué? Sí, yo leí una novela de Andrea Mejía. Sí, sí, ok. Colombiana, ¿no? Colombiana. Tiene un libro de cuentos, creo, y otra novela anterior. Esta es la última que se llama Antes que el mar cierre los caminos. Sí. Me gustó mucho la novela. Sí. Es una novela que narra, asumimos que estamos en el altiplano, la relación entre una mujer joven y un hombre ya mayor de cincuenta y tantos, que perdió a su hijo, no sabe bien en qué circunstancias fue que murió, si fue que lo mataron, si fue que se suicidó, y está como sin ganas de vivir. Entonces vive medio tronado todo el día. Y la mujer le dice, vámonos al sitio donde murió, y eso lo enfrenta a usted y lo hace como salir un poco de este marasmo. Se van a un sitio, no me acuerdo si en la novela dicen explícitamente que es Santa Marta, obvio me lo inventé, pero es Santa Marta. Y me impresionó, pues la novela ahí, sobre todo ahí en Santa Marta, coge un ritmo y una intensidad impresionante, ¿no? Y eso ha ayudado por el calor, por la arenita que se le pega a uno, por ese mar que parece un espejo que lo encandila a uno cuando uno lo mira, por la gente que uno no sabe si le está diciendo bienvenido o párese al carajo, pero con una sonrisa, lo enfrenta con la pobreza, con las exploraciones petroleras en el mar, pero cada vez la novela como que coge más velocidad, más velocidad, y es más agobiante, y lo agota a uno, pero está muy, muy bien lograda esa novela. Es una novela cortitica. Usted la podría leer en unos dos meses. Mientras cambia pañales. Ay, hombre. Es una novela que se lee en una tardecita. Mago para cambiar pañales. Sí, el otro día me acordé de usted. Yo cambio pañales con los ojos cerrados y una sola mano. Y con la otra tengo el libro, la solapa. Y me imaginaba a uno de sus chiquitos con un pañal en la cabeza. Todo negligente el hombre. No, ya mucha experiencia. Es que imagínense, esos son muchos hijos. Pero Andrea Mejía, sí, tiene muy buena fama. A mí mucha gente, hombre, mucha gente, dos o tres personas me han hablado muy bien de ella, de sus libros. Yo no he leído ninguno. Tengo esa deuda. Estas dos personas se van como pareja, por supuesto. Son pareja. Son pareja. No me acuerdo qué pasó con la primera mujer de él. Él, como le digo, está derrotado. La vida le ganó. ¿Y ella? Y ella tiene una energía que parece un volcán. Y es la que permite ese movimiento dentro de la novela. Es la que empuja. La que finalmente logra llevarlo a ese sitio y buscar a unas personas que han llamado a la casa porque tienen que ir a ese sitio. ¿Y sí? ¿Sí tenían que ir? Ella, la pareja, piensa que es la única forma de sacarlo a él de ese marasmo. Sí. No le voy a decir cómo termina la novela. Y lo empuja y lo empuja y él como que medio borracho todo el tiempo va ahí y se monta en la lancha y ni siquiera se pone un sombrero. Entonces, queda todo quemado, insolado, vuelto y cuca. Y llega al sitio donde le dice además el lanchero es mudo. Creo que es sordo, mudo. Y va con el tío o algo así al sitio donde están las plataformas que extraen el petróleo en el mar. Sí. Y le dice ahí fue que pasó algo porque el hijo era abuso y estaba contratado por esas plataformas para mirar yo no sé qué cosa porque en ese momento eso es irrelevante porque Andrea ahí aunque le mete uno esa cuña le da mucho más relevancia la tensión que hay entre el niño lanchero, el tío del niño y la pareja. este señor ya todo vuelto nada por el sol en guayabao nada más porque se la pasa tomando un ron de tercera entonces sume sume el tipo está en guayabao le está mostrando el sitio donde su hijo aparentemente murió ahogado pero es muy raro porque estaba sin los tanques de oxígeno entonces para que eso se cayera y no sé qué el calor el guayabo etc. muy bien lograda la novela muy bien lograda tratemos de invitar a Andrea la próxima la invitamos si tratemos de invitarla voy a preguntar en la editorial o algo a ver si la podemos invitar y la traemos acá que nos cuente como nos contó Pilar algo de su vida que diga lo que quiera bien me parece muy bien y hace mucho rato además que no tenemos un invitado eso es cierto buena idea si traigamos a Andrea yo no la he leído pero dejo que usted se encargue yo no había leído nada de ella antes Rosita me había dicho que la leyera la lectora bolas yo no le había parado muchas bolas a Rosita la verdad no se dice parar bolas sabe usted a ver se dice poner bolas poner bolas no le había puesto bolas porque era cuando pedían las bolas para jugar billar póngame las bolas ah era pues por eso de ahí viene claro que antiguo saber eso ay hombre bien bien yo que otra cosa se leyó usted sabe usted que no me acuerdo bueno entonces yo si no espere si lo que pasa es que como usted me había advertido me gustó está bien leí la que se supone que es la primera novela de Sandor Maray que apareció de pronto el matarife si el matarife está muy bien está muy bien es también brutal de un hombre que es un carnicero porque pues es lo único en lo que siente que pues que tiene algún futuro y que le gusta hacer y está todo ahí de fondo la primera guerra mundial no la segunda la primera guerra mundial ya el hombre se hace matarife antes de la primera guerra deja el oficio durante la primera guerra porque se va a prestar el servicio militar y luego vuelve y ya eso le parece chimbo porque ya la violencia que hay en la sacrificada controlada de animales no es suficiente y es eso es esa historia de un hombre que vive en Berlín aunque no es de Berlín originalmente sino más bien como un campesino como con un cierto nivel económico eran como dueños de fincas y cosas y es el cambio de una época que es una cosa creo que muy frecuente en Sandor Maray como entre la caída digamos de lo que era la Alemania con una especie como de emperador digamos y lo que termina siendo luego y ahí hay como un mundo que va cambiando a una velocidad muy acelerada pero está pues está muy bien es una novela también corta y tal vez la había borrado porque es parecido a lo de Klaus y Lucas es brutal también lo que cuentan y el personaje es terrible y las cosas que hace son terribles y el destino que tiene también también lo es de manera que sí leí eso de Sandor Maray que encontré acá porque pues no ese es un libro que yo creo que no estaba traducido hasta hace no mucho eso dicen sí entonces bueno eso ¿cuándo nos volvemos a ver? cuando le cuente ahorita mi otra lectura a ver se llama Lejos de Egipto que también le había dicho que le había empezado a leer ¿y qué tal? precioso ese libro absolutamente precioso es la historia de una familia la familia de Asiman de André de Asiman son judíos se van de Turquía algunos llegan a Italia otros llegan a Francia y finalmente todos se reúnen en Alejandría y cuenta la vida de las él va contando la vida de las dos familias o sea de la familia de su madre y de la familia de su padre y toda una serie de personajes que circulan por ahí que cuando usted le empieza a leer dice ¡ay! este era mi tío Alfonso por ejemplo el tío Billy el tío Billy era un tipo que se las daba de ser pues un hombre de mundo un tipo importantísimo de orígenes nobles eran judíos ¿no? admirador del duche pero espía británico no y aquí hablamos de espías es más termina tienen que huir de Alejandría cuando la revolución de independencia de Egipto que se usan los años oiga eso fue en julio del 52 o sea 70 años hace hace 70 años exactamente sí señor cuando nacer sí nacer el que hace las guerrillas porque él no es el primer presidente el general ¿no? sí tienen que huir todos salir corriendo cuando triunfa la revolución y quitan a los ingleses sacan a los ingleses de Egipto él empieza la narración desde comienzos del siglo pasado aunque él simplemente es por oídas porque él es cuando empieza a narrar de verdad de verdad de verdad de verdad es un niño y solo narra esa parte como de los años 50 60 ya entonces está la vida de toda esa familia que es una familia de locos viviendo en Alejandría pero entonces tienen que usar abrigos no qué calor no porque en el invierno eso hacía frío las relaciones con los árabes las relaciones con el resto del mundillo que vivían en Alejandría mire es una delicia de libro las peleas entre las suegras pero se adoran son capaces de pelear en seis idiomas distintos incluido el ladino eso es una maravilla y la tía no sé qué y la tía sí sé cuándo y entran a unos almacenes y entonces la dueña del almacén le dice a Asiman con su padre le dice ay no pero este niño es igualito al abuelo qué bello niño y le pasa la mano por la cara y él siente cosas raras y finalmente le regalan algo y la sombra de la independencia va creciendo en la medida de la narración entonces los tíos el primero que se va es Billy entonces por ejemplo a Billy cuando huye se sienta en la escalera en un momento dado es el día del baile del centenario lo llaman que es la fiesta en que la guisabuela cumple 100 años sí y están todos ahí y le advierten que lo van a coger preso que se tiene que desaparecer ¿por qué lo van a coger preso? porque tiene dinero porque no es árabe porque saben que Asak tiene cuentas en Suiza ajá no una joya el tipo pero el tipo es muy divertido el tipo es una caja de música si hay que bailar baila si hay que mamar gallo mamar gallo habla con el rey en ese momento había un supuestamente un rey en Egipto tiene contactos por todos lados y cuando se va a ir sale por la puerta de atrás de la casa inmensa donde viven y pronto dice no puedo no puedo y se sienta y empieza a llevar en la escalera entonces la hermana de Billy le dice al niño que es su nieto o sea Asiman que le traiga un whisky y entonces el baile consigue un vaso puro de whisky pero antes de llegar a entregárselo le escupe y revuelve y le entrega el vaso porque tenía ciertas vainas que le jartaban de su tío Billy sin embargo en el primer capítulo cuando hablan de toda la historia de Billy termina visitándolo en una propiedad que le dio Scotland Yard a Billy a Billy en Inglaterra en recompensa todos los servicios prestados por su espionaje y así va avanzando el libro hasta que todos tienen que ir saliendo entonces van saliendo uno por uno por un lado por el otro por el otro porque la revolución está confiscando todo y caen en unas desgracias profundas los amigos por ejemplo unos amigos que se han vuelto como prestamista cuentan toda la historia de cómo hizo para elegir su nombre y que no fuera contrario a las normas egipcias que fuera una cosa muy de bajo perfil y después caen en la desgracia y ya no tienen con qué vivir y quedan ahí en un cuartico viven después de haber tenido toda esa opulencia una casa con pisos de mármol columnatas de mármol piano de cola piscinas criados que no hay nada muy bueno gran reseña bellísimo el libro bellísimo como llama otra vez lejos de egipto bellísimo bellísimo no sé por qué me está gustando leer tanto memorias porque ese de Ake son memorias y también es narrado por un niño las memorias es un género maravilloso bueno pues esas son mis lecturas voy a empezar creo con esa tetralogía de alias que se llama otoño verano primavera invierno voy a tratar de hacerlo de andrea mejía para que nos veamos pronto y hablemos con ella le parece me parece chao mi querido mauricio cuídese chao